La vida es un camino Que está lleno de fracasos Por más que nos cuidamos Nos derrotan decepciones Fingimos ser muy felices Ocultando nuestras penas Lloramos todas las noches Mares de llanto amargo El rico con su dinero Aunque lo tiene todo Sufre por la avaricia Y nunca queda conforme El pobre que nada tiene Sueña ser como el rico Música Fingimos ser muy felices Ocultando nuestras penas Lloramos todas las noches Mares de llanto amargo Música El rico con su dinero Aunque lo tiene todo Todo sufre por la avaricia Y nunca queda conforme El pobre que nada tiene Sueña ser como el rico Música 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 Música